Estamos en directo. Justo que Violeta no está. Bueno chicas, ya estamos en vivo con mucha puntualidad. Un rato antes nos avisan que esto ya se está emitiendo. Si quieren esperamos unos segundos. Tenemos un minuto todavía, estamos más que a tiempo. Un minuto todavía. Bueno, podemos ir arrancando, si quieren, porque ya estamos en vivo y hay gente que nos está viendo del otro lado de las redes. Bienvenides a todos a este ciclo que inauguramos hoy para Agencia Presentes. Estamos muy orgullosas, orgulloses de ser la casa anfitriona de esta charla. Con Violeta Alegre, con Brigitte Basalo. Hoy inauguramos este ciclo que se llama Otros mundos posibles. Y vamos a estar transmitiendo esto por nuestras redes en vivo, en Facebook, en YouTube. Vamos a estar también recogiendo algunas preguntas. La idea es que la charla dure aproximadamente media hora. Y después vamos a tener la posibilidad de compartir las preguntas que vayan surgiendo. Le paso la palabra a Ana. Bueno, bienvenides también. Estamos súper contentas. Y les voy a presentar quiénes son nuestras invitadas de honor que inauguran este ciclo. Violeta Alegre, que va a entrevistar a Brigitte Basalo. Violeta es activista, travesti de Argentina. Es columnista de Agencia Presentes. Ha escrito en medios también como Soy, del diario Página 12. Es estudiante de Antropología. Bueno, escribe y piensa muchísimo. Y bueno, nosotras tenemos el gusto de que forme parte de Presentes. Es donde viene escribiendo ya desde hace un par de años, por lo menos, sobre todo sobre el tema de los vínculos. De cómo se vinculan afectivamente las personas travestis y trans. Pero sobre todo, cómo nos vinculamos las personas cis con las personas travestis y trans. Y bueno, a partir de ahí ha ido tejiendo, digamos, lo que es una teoría que está construyendo en construcción. Y bueno, y va a entrevistar a Brigitte Basalo, que es una escritora charnea, que vive en Cataluña. Crítica cultural, docente universitaria, y bueno, una referente feminista. Pero que en los últimos años, por lo menos dos o tres años, que sacó su libro Pensamiento monógamo, terror poliamoroso. Que se está presentando en México, me parece, digo, para la gente que está ahí, se va a publicar en México. Para la gente que nos está viendo desde México. Se ha convertido como en una referente a quienes todos consultan periodistas. También escribe en medios como Picara y Elario.es. Sobre la monogamia como un sistema a explotar, a destruir. Pero también qué pasa con las alternativas poliamorosas que ahora se han puesto tan de moda. Bueno, así que les voy a dejar la palabra y bienvenidas. Gracias. Bueno, bienvenida Brigitte. Muchas gracias por este espacio. Bueno, en lo particular, esta charla obviamente tiene que ver con cuestiones que vengo pensando hace mucho tiempo. Que tiene que ver con los vínculos. Y desde una interpelación identitaria, por supuesto, porque soy travesti, soy argentina. Situándome en este contexto también. Y preguntas que me he hecho y que he recogido también de mis compañeras. Porque me parece que la producción es colectiva. Con respecto al amor, a los modos de vincularnos y preguntas que existenciales. Inclusive que nos hemos hecho en determinados momentos de cómo, por ejemplo, siendo una identidad travesti, trans, habrá, existirá la posibilidad de incluirnos en una agenda afectiva. Del cual sabemos que nuestros cuerpos, nuestras identidades están mercantilizadas, patologizadas, criminalizadas. Entonces, cuando empieza a caernos la ficha de que estamos en ese contexto, se nos vienen estas preguntas existenciales, difíciles, que nos angustian muchísimo. Pero que también nos generan búsquedas de otras alternativas posibles. De otros horizontes. De otras fugas. O fugas, mejor dicho. Y introduciéndonos en la primera pregunta que tengo para vos. Yo vengo hace mucho pensando con respecto a las taxonomías. A eso LGBTIQ+. Y cómo regulan nuestros deseos. Actualmente está cambiando, no son estáticas, pero también encuentro como limitaciones en eso. Como, por ejemplo, una marica solamente se vincula con otra marica. Y que esa marica tiene que estar con un cuerpo hegemónico. Y que las travestis no podemos ser lesbianas. Porque si soy una feminidad travesti, ya algo me va a interpelar en mi propio deseo. Porque también estamos bajo ese ala de la heterosexualidad, la monogamia. Y pensar esta pedagogía afectiva de un único modo. Entonces la pregunta tiene que ver con esta larga introducción. ¿Cómo crees que podemos ampliar nuestros horizontes erótico-afectivos siendo disidencias al sistema heterocis? Bueno, hola, qué contenta estoy de estar por fin contigo, Violeta. Aunque sea así, con pantalla. Hay muchos kilómetros de por medio. Además, agradecerte también de nuevo, como ya he hecho en privado, el acompañamiento que me has hecho en algunas ocasiones, con textos, también con dudas. Así que gracias también a todos por haber facilitado este espacio. Yo ya tengo que avisar que yo respuestas tengo como pocas, que conste. Voy a intentar como ir así pensando sobre la marcha, pero también desde ese balbuceo que vamos como articulando todas. Mira, yo justo ahora estaba hablando con las compañeras de México que me han entrevistado de Radio Coyotera, de Guadalajara. Y precisamente salían como ideas que igual aún tengo enganchadas, porque es que acabo de colgar con ellas literalmente, pero que tenían que ver con estas cosas. Que es que yo hace muchos años que estoy como muy obsesionada con una propuesta que hace Gayatri Spivak desde la teoría postcolonial sobre las identidades estratégicas. La pena de Spivak es que es como súper, súper, súper inaccesibles sus textos. Yo vengo de pobre, así que no tengo formación académica más que la que yo he ido haciendo, por mucho que haya acabado dando clases en la universidad como invitada, entrando por la puerta de atrás con unos giros muy extraños de la vida. Pero entonces, claro, cuando no tienes como la formación técnica, ¿no? Para leer según qué textos son como muy dificultosos, pero yo le insisto a Spivak porque hay cosas, siempre como le saco algo a las lecturas, aunque sea de 80 páginas, una idea intuida casi, ¿no? Entonces, cuando ella habla de las identidades estratégicas, a mí me interesa eso mucho, la idea de las estrategias, ¿no? Porque las identidades, la línea entre el refugio y la cárcel, pues ya sabemos que es como fina, inestable, variable y extraña, ¿no? Y al menos, mira, una cosa que pasa en el contexto de Barcelona, como mínimo, no sé si más allá aquí en Cataluña, pero bueno, una cosa que sin duda yo he visto suceder es como una crítica a las identidades, ¿no? Una especie de cosa postidentitaria, no sé qué, pero siempre se hace desde lugares donde la identidad está súper garantizada. Cuando tú tienes tu identidad súper garantizada, súper establecida y súper de todo, claro, criticas a que haya grupos que ahora se organizen identitariamente, ¿no? Que eso me parece una trampa a vigilarnos, a señalar y a tener como muy en cuenta, ¿no? Entonces, las identidades ya sabemos que son necesarias, ya sabemos que las utilizamos, que las necesitamos para articularnos, para nombrarnos a nosotras mismas, para generar espacios de entendernos, de construirnos, de articularnos, de todo eso. Pero me interesa a mí que sean estratégicas y no esenciales, porque es cuando las hacemos esenciales y es casi una propuesta casi de subjetividad, en lo que estoy pensando, cuando las pensamos hacia nosotras mismas como esenciales, es ahí donde quedamos atrapadas y donde llega ese momento en que la propia identidad en resistencia no nos deja movernos hacia lugares a los que necesitamos movernos, aunque solamente sea para tantear y volver al refugio, ¿no? Pero entonces esa propuesta que la Spivak nos hace de las identidades estratégicas a mí siempre me ha sido muy útil de saber que yo en realidad no soy nada, yo soy yo y ese yo no es nada y es todo a la vez, ¿no? Que cuando entro en relaciones, cuando necesito la cuestión de las identidades y que tengo varias cartas con las que jugar, que además cambian a lo largo de mi vida y que las puedo usar de manera no monógama, incluso te diría, ¿no? Que puedo jugar con ellas y puedo ser consciente de cómo estoy jugando con ellas y eso no significa que esté menos comprometida con esas identidades, que sea menos verdad en mí misma cada una de esas identidades, ni significa nada de eso, porque eso es otra cosa que nos pasa en las no monogamias, ¿verdad? Que cuando no es como definitivo, tal cual, esencial, parece que no es cierto o que no te lo crees o que no estás comprometida. Y si puedes estar completamente comprometida con identidades que al mismo tiempo sean estratégicas. Y entonces, hilándolo con lo que me preguntabas sobre lo LGTBQ, I+, etc., sé que ha habido un momento, al menos en mi entorno, en que yo he llegado a nombrarlo hasta como consorcio, que es una cosa que me preocupa un poco nombrarlo fuera de un contexto donde se entiende muy bien lo que estoy diciendo porque compartimos una referencia muy contextual y muy local, ¿no? Pero, al menos aquí en el contexto de Barcelona no ha habido una alianza clarísima entre lo LGTBI, si queremos, como siglas, y el mundo gay capitalista de la economía rosa que ha hecho que en realidad ese consorcio sea un consorcio que sigue los intereses, unos intereses muy masculinizados, donde la única masculinidad que no aparece nunca es la masculinidad de las lesbianas masculinas, ¿no? Que yo creo que somos la nueva masculinidad a reivindicar, pero que eso tampoco nunca sucede. Y creo que tendríamos que entenderlo también como una unión estratégica que sin duda ha sido útil en ocasiones, que en ocasiones aún es útil, que en otras muchas ocasiones no lo va a ser, y que ahí dentro de esas siglas hay muchas vivencias múltiples y además móviles que no van a poder ser reducidas a simplemente ese conglomerado, ¿no? Sí, 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 totalmente. Inclusive con estas alianzas con las identidades, ¿sí, esís? Efectivamente, efectivamente. Bueno, otra de las cuestiones que vengo pensando últimamente es con respecto a una palabra que se viene utilizando muchísimo en estos últimos años, que es la de construir. Me estoy deconstruiendo. Que a mí me suena un poco como un reset, ¿no? Como, bueno, formateo el disco rígido, el proceso y hasta a mí me gusta más pensarlo como justamente como un proceso de organización subjetiva y colectiva, por supuesto. Bueno, lo venimos escuchando mucho en talleres y he participado últimamente en talleres con masculinidades también y, bueno, esto, ¿no? Que se escucha mucho, no, yo soy un varón en desconstrucción, estoy como, me pinto las uñas y ya me deconstruí, bla. ¿Qué te pasa a vos? ¿Cómo te suena esta palabra? Es una pregunta que yo esquivaría perfectamente si tuviese oportunidad, pero, claro, la voy a recoger claramente. Pues, mira, yo a veces cuando doy clases o cuando, pues así, sí, cuando doy clases, ¿no? Y pregunto, ¿no? ¿Por qué está la gente allí, no? Y me hablan de que se quieren deconstruir. Yo hago a menudo provocaciones con esa palabra, ¿eh? Porque entiendo el significado, claro, entiendo el significado, sé que hay buena voluntad detrás de la idea de deconstruirse, no es que sea como el mal en sí mismo, pero también hay algo que es como muy individualista en ese deseo de deconstruirte, ¿vale? De deconstruirte para qué, ¿de qué me vas a servir? De construirte. O sea, quiero saber comunitariamente de qué me vas a servir que seas más deconstruirte, porque igual no me va a servir de mucho. Igual ya me sirves tal y como estás ahora en una acción colectiva que podamos articular, entonces esa cosa como muy autorreferencial, muy sobre la propia identidad, la propia tal, el yo, el cómo yo he construido, quiero ser mejor persona, porque al final parece que, al menos en mi entorno, no tengo ni idea de cómo pasa en Argentina, pero sé que en mi entorno de este norte urbano hay como casi un activismo del ser buena gente, del convertirnos todos en buena persona, casi a lo Megan Markle, aunque con un poco de palabras más sofisticadas, que a mí, pues, no sé, pues me aburre. La verdad, me apetecen más cosas más aterrizadas, aterrizadas donde además la gente sea diferente entre ella, donde haya gente que me caiga mal y que no todas usemos ni los mismos parámetros, ni vayamos hacia el mismo sitio, ni se parezcan nuestras formas, ni nuestras palabras, pero que tengamos como objetivos comunes, estratégicos, y también temporales y concretos, ¿no? Y yo cada vez que he estado metida en cosas así, la cosa ha funcionado, no ha sido perfecta, pero yo no me interesan las cosas perfectas, pero sí que han sido acciones que han funcionado, ¿no? Y de hecho, siempre que he estado metida en movidas muy de todas deconstruidas de la misma forma, hablando de la misma manera y tal, no han tenido más éxito por el hecho de que todas nos parecísemos, sino que, como siempre, tenemos capacidad de rizar el rizo, ¿no? Así que yo es una palabra que, en la actualidad, le tengo un poco de manía, pero, claro, no creo que sea el mal en sí mismo. No, la pregunta venía justamente porque me viene generando también lo mismo. Así que tenía... Y la escucho, a la vez la escucho mucho, se masificó mucho. Sí, 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 sí. Me parecía interesante tener tu opinión con respecto a esa palabra. Sí, ya he pensado, cuando me la has preguntado, he pensado, yo no le había comentado nunca nada a ella de esto, ¿verdad? Porque ha sido como pling, glups. No, muy bien. Bien, bueno, metiéndome un poquito más en tu apuesta teórica, en lo que venís trabajando actualmente, ¿cómo pensás hoy por hoy la propuesta poliamorosa y sus consecuencias? Sí, pues, mira, por un lado es cierto que yo en este libro me vacié, fue una investigación de un montón de años, que recogía vivencias además de 20 años, así que me vacié y no he querido como ni volverme a acercar, ni a seguir leyendo por ese hilo, ni he necesitado como moverme hacia otros sitios, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, claro, tengo que volver a revisarlo periódicamente y lo reviso con efectivamente, ¿no? Con nuevas miradas también, pues, desde esa mínima distancia que he ido cogiendo con las propuestas y con el barullo, ¿no? Con el ruido que había alrededor de las propuestas poliamorosas y que sigue habiendo, pero que yo ya no estoy tan metida en ese ruido. Yo sé que a mí, cuando hacía la presentación en el Estado Español hace como un par de años, siempre hablaba como de la amistad, no me interesaba la amistad y hacía una propuesta así muy sencilla, pero que me parecía también muy gráfica, ¿no? Que decía que yo, para mí, la propuesta poliamorosa, una gran propuesta poliamorosa es llevarle sopa a la vecina, ¿no? Para que, para, pues, a la vecina que sabes que no está atendida, ¿no? Ahora, pues, a través de las conversaciones, pues, en México, ¿no? Con la presentación del libro allí, hay otra cosa que también me tiene un poco obsesionada, que va en esa misma línea, que es que cuando se habla de la relación entre capitalismo y monogamia, la respuesta es simplista y además que yo creo que es peligrosa porque puede incluir muchas violencias, es el tema de que la exclusividad sexual es posesión de los cuerpos, que me parece que la cosa es como mucho, mucho más compleja que eso, ¿no? Yo siempre digo que cuando todo, ¿no? Todas las condiciones materiales, es todo el sustento, la supervivencia real, depende de la pareja, ¿no? Porque es como el núcleo que te acoge, el que puedes construir, el que legalmente puedes construir, es que está todo, la legalidad, la moral, el urbanismo, todo te limita a que tu núcleo salvador material sea la pareja y cuando aquello que marca que es una pareja y que no es la exclusividad sexual, pues me parece que es como mucho más complejo esa necesidad que tenemos de exclusividad sexual que pensar que es que somos monstruos capitalistas y queremos poseer los cuerpos, ¿no? También es un discurso que a mí me preocupa un montón porque he visto a lo largo de los años cuántas veces se obliga a gente a tener relaciones que no son del tipo que quieren tener a través de discursos de estos facilones sobre capitalismo y sexualidad, ¿no? Entonces, yo tirando un poco eso del hilo de la posesión, pues pensaba, por ejemplo, en las criaturas, ¿no? ¿Por qué nunca pensamos en y hacemos reivindicaciones así poliamorosas sobre contribuir a la crianza de criaturas que no son nuestras hijes ni que pretendemos que sean nuestras hijes o de cuidar a nuestras viejas sin pretender que sean las nuestras, cuidar a las viejas de la comunidad, meternos en las tareas de cuidados y de sustento de la vida sin que eso pase por un vínculo amoroso o por un vínculo familiar o por un vínculo sanguíneo. Eso me parecen propuestas políticas potentes porque además no son agradables. No hay mucho truco ahí detrás, ¿no? No puede haber mucha agenda oculta en dedicarle tiempo a cuidar a las personas mayores de tu barrio y más con todo lo que nos está pasando en la actualidad, ¿no? Entonces, esas son como las líneas que a mí me interesan de toda esta cuestión y por supuesto me interesa la cuestión de las fronteras, ¿no? De cómo esa relación entre cómo generamos la identidad cerrada de la pareja y cómo generamos la identidad grupal que tiene que ver con las fronteras de los estados y que tiene que ver con la defensa. A veces no en primer término, ¿no? De esas fronteras pero en todos nuestros discursos está como la defensa de esa identidad, ¿no? Y ahora con la pandemia lo hemos visto muy claramente, ¿no? Cómo se hablaban desde los organismos de gobierno de el bienestar de los españoles o el bienestar de los portugueses o el bienestar y yo pensaba el bienestar de los, no sé, argentinos que están en España que no son españoles que pasan con esa gente, ¿no? No están ni en el discurso es como bastante alucinante la cosa. Sí, sí, totalmente. Sí, y en esto en esta línea que venís con respecto a las familiaridades es algo que lo venimos pensando mucho también desde nuestras propias identidades porque también hay una reconfiguración de esas familias, ¿no? De esos que nos vamos encontrando con otra en diferentes situaciones en general esos amores que también tienen que ver con las amistades con hay una reconfiguración absoluta que sí lo da la trayectoria y la expulsión en muchos casos de nuestras identidades a temprana edad por eso a mí cuando me preguntan muchas veces bueno, ¿y qué hacemos con las travestis? porque automáticamente se piensa desde un lugar también de solidaridad bueno, le llevo una bolsa de mercadería y al no digo, bueno en el barrio siempre hay alguna te podés acercar podés leer podés compartir una tarde podés generar un vínculo ahí amoroso que muchas veces no se tiene en cuenta porque se toma como bueno la otra edad ¿no? eso otro que por momentos me conmueve un poco más porque tuvo un episodio entonces ahí voy a estar pero después ya está listo cumplí mi cuota ya estoy soy mejor persona inclusive que eso tiene que ver que eso tiene que ver mucho con con la complacencia ¿no? con las personas sí tienen a veces con nuestras identidades transcomplacientes o ciscomplacientes que bueno nos ubican en determinados momentos bueno ni hablar de las de las masculinidades ¿no? o de los varones cis mejor dicho pero bueno y también siguiendo un poco esta línea de que introducías de la pandemia es una pregunta que me vengo haciendo y nos venimos haciendo con muchas compañeras ¿cómo serán los vínculos ¿no? post pandemia con con los otros porque sí claramente nosotros las travestis siempre fuimos una amenaza en el mercado hasta para siempre estamos ahí como amenaza pero ahora lo que se nota es que como que todo el mundo se convirtió en una amenaza todo el mundo es posible de hacerte un daño entonces en eso ya tenemos una experiencia previa pero ¿cómo ves que van a transcurrir los vínculos que yo siento que se están reconfigurando post pandemia? pues mira la verdad es que no lo veo no lo veo o sea no lo veo en el sentido de que no lo sé no lo veo no lo veo y he estado como observando qué estaba pasando durante la pandemia y sí que veía como movimientos de base ¿no? como para cubrir así necesidades en el primer golpe también sé que también sé que los movimientos de base deben poder asentarse y perdurar y eso en la urgencia a veces suceden cosas que luego ya no suceden cuando nos vamos como acostumbrando ¿no? a la nueva situación pero al mismo tiempo no soy capaz de visualizarlo lo que sí que hay como algo que me tiene así como medio obsesionada ¿no? y que aún no sé lo que hay ahí es el tema de el contagio la relación con el contagio respecto al miedo y al cuidado ¿sabes? que hay como una doble posición ahí que me parece interesante cómo nos situamos ante ella ¿no? desde el miedo a ser contagiadas al miedo a contagiar ¿qué pasa en esa tensión? incluso en esa elección inconsciente de en qué posición te sitúas ¿no? a mí me parece que hay algo que es interesante que no acabo de dilucidar que es pero me parece que hay algo interesante ahí ¿y crees que por ejemplo esta pandemia contribuye a reforzar la monogamia y las vínculas heterosexuales? madre mía ha sido como las soluciones estas que que han habido ¿no? de 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 encerrarnos ¿no? de confinarnos y que no estoy en contra de 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 la urgencia de la situación ¿eh? de 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 la acción dentro de la urgencia y las decisiones dentro de la urgencia pero es interesante analizar como los supuestos que había detrás de estas decisiones de confinarnos ¿no? el supuesto de que de que todo el mundo tiene casa y de que todo el mundo se puede quedar en ella alegremente y que ahí pues ya no sé nos cae el sustento del cielo pero el hecho de que todo el mundo vive en esa casa y que esa casa es el hogar de todo el mundo con lo que las trabajadoras desplazadas bueno la infinidad de casuísticas que quedan fuera de eso el hecho de las de las familias transnacionales ¿no? pensar que todo el mundo en esa casa tiene un hogar y que en ese hogar tiene la familia y que esa familia es la 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 que ella siente como familia donde había ahí ha habido toda una serie de de supuestos normalizadores y naturalizadores de un esquema de organización vital que yo no sé a quién le conviene y a quién le corresponde y por supuesto la idea de que ese hogar esa familia ese tal todos esos etcétera son un lugar de seguridad que eso para las disidentes que tenemos experiencia de expulsiones de la familia vamos como una idea que nos queda como muy lejos ¿no? que el hogar que ese hogar prototípico sea el espacio de salvación y que nos lo hayan propuesto de forma tan fuerte también yo lo he vivido un poco como un castigo a todas aquellas vidas que no pasan por ahí que son de repente las vidas que no merecen ser salvadas que no merecen las políticas para ser salvadas que eso es algo que siempre hemos sabido que existía ¿no? y que ahora ha sido otro de los grandes momentos de visibilidad de esa línea ¿no? entre las vidas que merecen ser salvadas y que merecen políticas de salvación desde la salud desde la salud pública y las que no como una especie de castigo que es disciplina también sí, sí con respecto a la sexualidad también acá el Estado nos ha tirado tips hasta para coger prácticamente sí, sí aquí también los he visto efectivamente sí además muy poco imaginativos y desde una sexualidad bastante pobre que sí que también pone en manifiesto muchas cosas sí, sí, sí totalmente bueno entonces sí claramente que contribuye contribuye un montón sí, bueno y aparte una de las problemáticas que surgió acá al principio del confinamiento fue eso digo las poblaciones disidentes la población trans por ejemplo nada que con respecto a que la mayoría están en situación de trabajo sexual o prostitución y bueno claramente no podían no podían sustentar sus alquileres porque aparte obviamente abusan de esos alquileres en hoteles precarios y no poder desempeñarse absolutamente en nada entonces sí hicimos redes entre nosotras pero haciendo inclusive el trabajo que debería estar haciendo el Estado ¿no? Efectivamente pero bueno ante esa imposibilidad obviamente no perdimos esas redes afectivas y de contención en esta situación bueno yo las preguntas que tenía tengo tres millones pero en realidad ya estamos en la media hora así que las chicas no sé si andan por ahí que iban a abrir un espacio a preguntas ¿qué tal? ¿me escuchan? sí te escuchamos bueno nos están dejando quiero que sepan que hay más de 300 personas que están viendo esta charla por el YouTube de Agencia Presentes y nos están dejando algunas varias preguntas para ustedes si quieren arrancamos con alguna de ellas les leo alguna de las preguntas dice ¿qué estrategias para Brigitte y para Violeta ¿qué estrategias se darían para que un conjunto de vínculos poli no sean un puñado de monogamias simultáneas? dale Violeta dale no 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 arrancamos porque está compleja la pregunta mira lanzo dime lanzo una propuesta lanzo una propuesta posible y recoge esto si te apetece me parece que una de las cuestiones claves en la monogamia es la jerarquía respecto al resto de los afectos y entonces pues una forma o sea una de las cuestiones que me interesan en cómo organizamos esas redes poli es pensar qué está incluido dentro de esa red poli y si todo tiene que pasar por el deseo y la vinculación a partir del deseo para formar esa red y también me interesa mucho es uno de los temas que más me interesan qué hacemos con la gente que nos cae mal no paro de decirlo todo el rato es como mi nueva obsesión pero está muy bien nos cuesta nuestro trabajo vincularnos con gente que nos gusta la que deseamos que tal y tal nos cuesta nuestro trabajo pero con gente que nos cae mal es como el gran desastre y entonces también ponerle política a eso me parece una cosa importante sí yendo también por esa línea y primero aclarar de que me cuesta pensarlo me cuesta pensar en realidad en estas cuestiones cuando todavía no estamos insertas en una agenda emocional que es algo que vengo diciendo siempre y cuando y cuando en realidad nuestros vínculos están muy estigmatizados y únicamente mercantilizados para determinados contextos yo creo que hoy por lo menos desde desde lo personal y lo estoy viendo a nivel colectivo también me parece que que estamos rompiendo con algunas estructuras en nuestras propias nuestros propios deseos estamos abriendo ahí un campo también vincular que nos permite relacionarnos con otras y otros sin pensarnos tanto desde eso identitario o desde esa regulación que conocemos únicamente como una pedagogía de la sexualidad que nos permite eso relacionarnos con otras otros otros sin tanta estructura yo iría por ese camino a mí me encanta me encanta estar en esta etapa que puedo que puedo abrir no solamente mi espiritualidad mi sexualidad hacer una una cartografía de mi corporalidad diferente estar en en otras cuestiones que quizá este caí en su en su momento en la trampa entonces desde ahí me encanta soy un ensayo y me encanta pensarme así para poder tener otras otras experiencias y bueno construir colectivamente que me parece fundamental todo el tiempo hacer el ejercicio de de pensar más allá de mi propio deseo bueno otra pregunta que es cortita pero es compleja que es el problema es la monogamia o las prácticas monogamas Violeta yo creo que no es mi no es mi área experta pero yo creo que tiene que haber las dos cuestiones porque la monogamia tiene necesariamente determinadas prácticas configuradas entonces yo creo que va por los dos lugares no solamente la monogamia no está por fuera de las prácticas no se puede pensar me parece por fuera de las prácticas así que en ese sentido se relacionan y tienen que ver con y va más allá aparte de nuestros propios vínculos individuales esto que decía Brigitte va en esto de pensar la extranjería de pensar la constitución del Estado-Nación de la invasión se traduce en tantos planos que a veces reducir solamente la monogamia a mi vínculo con un otro nos quedamos cortos sí sí totalmente de acuerdo perdón perdón no no que digo que solamente es como para para confirmar que totalmente de acuerdo que la monogamia exacto no existe fuera de las prácticas pero que al mismo tiempo cuando hablamos de esas prácticas no nos referimos a ni vinculito con la otra persona claramente totalmente en línea bueno comparto otra pregunta la hace Tomás y dice ¿qué relación tiene la responsabilidad afectiva con el poliamor y cuáles son los códigos a respetar? pues mira yo he estado leyendo así como de casualidad que se ve que hay un tema con la responsabilidad argentina afectiva en Argentina me ha parecido que hay un tema porque para mí es una frase sin mucha carga pero parece que hay carga o sea que aquí hay un tema contextual que yo no sé recoger pero lo que sí que lo que sí que sé recoger es el tema de de cuáles son como las no sé cuáles exactamente cómo se formula en la pregunta ¿no? ¿cuál es la fórmula? ¿cuál es la fórmula? y yo creo que precisamente el problema es la búsqueda de fórmula que aquí la búsqueda de fórmula y el ofrecimiento de fórmula de pues el poliamor se hace así la ruptura de monogamia se hace así pues es algo que ya nos ha pasado con el género si es que nos pasa constantemente hay un sistema y el sistema además es un método no es una forma es un método y es una forma de pensar básicamente y de mirar y de encuadrarnos ese es el tema del sistema entonces no hay una forma de hacer lo que tenemos que conseguir es de abrir grietas sobre ese marco para podernos pensar sobre desde maneras distintas y pensarnos significa con el cuerpo pensarnos de maneras distintas y al mismo tiempo otra cosa que a mí también me preocupa y que me interesa nombrar es que ese marco que es algo que ya hemos aprendido con la perspectiva de colonial pero que me gusta como reforzarlo ese marco nos hace ver cosas que ya existen pero que no están dentro del marco y que son incluso pre-marco verlas como como atrasadas como cosas a civilizar a domesticar o ver las disidencias con mala cara si no entra dentro de no sé qué parámetros mentales entonces hay que tener cuidado que no disciplinemos con el sistema a medida que lo criticamos eso también es algo que me interesa hay muchísimas preguntas ay perdón vos me vas a responder que también se escucha mucho esta cuestión me parece se empieza como a jerarquizar también la persona que está que quizá rompe con la monogamia la rompe solamente en un aspecto entonces está más evolucionada también y considera se considera superior que otra cuando en realidad esto mismo que dice Brigitte no hay fórmulas a algunas personas le puede funcionar de determinada manera a otras no y me parece que cada quien tiene que hacer el ejercicio teniendo en cuenta sus trayectorias vitales de buscar su propia fórmula sí además aquí permíteme también que lo vuelva a recoger porque no le hemos hablado a Violeta pero yo creo que aquí vamos a estar también bastante en línea que o sea que da igual quien sea mejor persona que da igual da igual el badge de evolucionada que consigas y eso ya para cuando te mueras si existe un paraíso ya pasarán cuentas aquí estamos por acabar con la violencia estamos analizando sistemas para acabar con la violencia contribuir pobres de nosotras a acabar con la violencia de manera comunitaria como estamos diciendo todo el rato entonces me da igual lo evolucionada que esté menganita o fulanita porque aquí estamos hablando de otras cosas hay un tema que se está repitiendo en varias preguntas que son muchísimas y es como para desarrollar sobre el tema de la amistad y de vínculos que puedan parecer más parejos por decirlo de alguna manera no tan jerarquizados y las preguntas que se repiten es si la como si la amistad podría ser como una salida y qué y bueno el problema de las etiquetas también ¿no? ¿qué se distingue entre una amistad una pareja un novia o lo que sea? Sí en realidad yo creo que la amistad más que ser una salida es una entrada me gusta pensarlo así porque si no es como digo debería por lo menos a mí me gusta pensar en en una entrada a un a un paradigma que empieza a tener un reconocimiento de una erótica de otros modos también porque si no es como bueno ok no me funciona esto voy a la amistad que la sigo viendo como menos jerárquica y no no necesariamente tiene que ser así lo que sí obviamente a partir de determinado momento lo que se intentó hacer es justamente de jerarquizar la amistad porque sabía bueno eso muy Foucaultiano también sabía la potencia que tenía la amistad entonces empezar a generar otro tipo de jerarquía pero pero nada bienvenida la entrada a las eróticas a las amistades eróticas y poder ahí generar nuevos horizontes vamos si quieren con otra pregunta que hacen y que tiene que ver con que si creen que va a haber un cambio de perspectiva en la educación sexual integral que sea no binaria yo por lo menos pienso que sí por supuesto por supuesto porque en realidad la educación que estamos teniendo se viene bueno obviamente acá en Argentina el contexto es complejo porque no se aplica como se debería aplicar y lo único que se piensa al momento de la educación sexual integral es en lo reproductivo en los cuidados de enfermedades de transmisión sexual desde un desde una mirada bastante acotada cuando en realidad me parece que la pedagogía que viene a proponer la educación sexual integral es un modo de reconocimiento de otros modos de otros vínculos de otras identidades general otro tipo de lazos que no que no pongan al margen a una identidad porque es de otra identidad sexual orientación sexual o con determinadas capacidades diferentes y ahí me parece que en ese sentido hablar en el marco de la ley de la salud sexual integral tiene que ver justamente con eso con romper el binarismo lo tenemos que romper de todos lados porque organiza el mundo y por supuesto con una ley como esta también tiene que estar súper presente otra pregunta y para ir cerrando ya que la vamos a traer más al tema de la pandemia y de los vínculos es bueno qué qué links qué vínculos pueden hacer entre bueno entre maneras de relacionarnos sexoafectivamente y salud mental y más en estas condiciones de encierro ¿Pricide? Sí a mí lo que se me viene así directamente a la cabeza es una cosa que siempre trato de de puntualizar también cuando hablamos de los sistemas me parece como importante que tendamos que no todas las 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 vivencias sino todos los cuerpos sino todas las identidades son deseables para el centro del sistema es decir que el sistema es una cosa que cae sobre la realidad y la organiza la organiza con intereses que no tienen que ver necesariamente con nuestro bienestar como ya hemos dicho alguna vez sino que tienen que ver con intereses donde nosotras somos una pieza utilitaria y en ese organizar no podemos pensar que todas estamos como obligadas y propuestas para las mismas cosas dentro del mismo sistema porque no estar propuestas para las cosas del centro no significa que estés fuera del sistema ojalá significa que estás en el margen que el mismo sistema te deja al margen y eso tiene unas dificultades bastante bestias que son bastante eso tiene unas violencias añadidas entonces yo cuando hablamos de este tema y salud mental la primera cosa que se me viene a la cabeza son todas aquellas vivencias y todas aquellas vidas y todos aquellos cuerpos que están en los márgenes que el sistema deja en los márgenes y uno de ellos es toda la cuestión de diagnósticos de salud mental pérdidas de patrias potestades sobre una misma por cuestiones de diagnósticos de salud mentales y que aquí también podríamos hablar violeta de trabajadoras sexuales etcétera y de vivencias trans sin duda que no están aceptadas para nada en el centro del sistema monógamo no son los cuerpos deseados para la reproducción no son los cuerpos que el sistema proponen para que tengan la pareja maravillosa que enseñar las fotos en Instagram y eso creo que hay que tenerlo en cuenta todo el rato cuando analizamos más o menos estuvimos tratando de elegir distintas preguntas que abarcaran distintas temáticas hay un montón de gente y hay algunas preguntas que lamentamos que nos van a quedar sin responder quería preguntarles si ustedes tienen ganas o se quedan con ganas de agregar algo a las cuestiones que estuvimos planteando o si les queda algo que tengan ganas de compartir no te escuché la pregunta disculpame está muy inestable la conexión y se me está cayendo de rato disculpame todo bien que si se quedan para ir cerrando nos van a quedar muchas preguntas sin hacer pero quería preguntarles si ustedes en lo personal quizá a lo largo de la charla se quedan con ganas de decir algo o quieren agregar algo a las cuestiones que ya plantearon sí mira a mí me gustaría agregar bueno además de agradeceros antes de cerrar todo este espacio y a Violeta también de haber estado aquí acompañándome como de cara a mi análisis y todas esas cosas para mí es importante recordar que un compromiso con el conocimiento situado y que eso sigue estando ahí y que el análisis que yo hago sobre el sistema monógamo es un análisis sobre un sistema que está propuesto desde unos centros de poder que está claro que son unos centros de poder de gran alcance y con aparatos de propaganda grandes y que se han ido imponiendo a través de de mecanismo de disciplina y de colonización como en toda la cronología que yo hago quedan claros los años los siglos queda claro cómo eso funciona pero que es precisamente un sistema acotado que nace en un lugar concreto y en un momento concreto y que tiene distintas derivas a través del tiempo y a través de las geografías que me parece que es como importante observar que es como una pieza yo siempre hablo del puzzle que es una pieza del puzzle y que luego ese puzzle tenemos que irlo completando para poder tener la foto general de qué nos ha pasado y qué nos está pasando y la otra cosa que también ha estado mucho en la conversación y que quiero como remarcarla antes de acabar que toda esta cuestión a mí me interesa poco como ejercicio de modernidad como ejercicio de no sé qué como pirueta intelectual me interesa poco me interesa lo que veníamos diciendo las violencias y cómo encontrar herramientas para verlas y para entenderlas si es que son necesarias otras herramientas porque ya tenemos casi todas y cómo encontrar formas de articularnos de protegernos de hacer resistencia y de generar redes que no que contribuyan a nuestra supervivencia sí siguiendo un poco la línea de lo que dice el ship hemos tenido un vivo anterior con presentes que también me preguntaban cómo pensábamos el amor y siguiendo esa línea también yo creo que en el caso de nuestra población concretamente primero tenemos que pensar cómo sobrevivir en este sistema y que eso obviamente si puede ser desde un lugar amoroso bienvenido sea pero la verdad que primero estamos como atendiendo la urgencia de sobrevivir en este sistema y yo quiero a mí esto ya más como un deseo que podamos ingresar en esa agenda afectiva en una sociedad que no nos ha tenido en cuenta que no nos tiene en cuenta que nos sigue que nos sigue matando y que realmente lo que se ha cometido con nuestra población son delitos de lesa humanidad es un genocidio lo que se está haciendo con nuestra población y como dice Marlene seguimos estando porque seguimos naciendo así que el sistema ha sido bien efectivo en esa eliminación de nuestras identidades yo ya no sé si pasa tanto por mí pero sí creyendo de que hay un futuro para las nuevas generaciones que puedan crecer con más libertades y sin tantas violencias eso básicamente creo que es lo que nos nos une y nos hace pensar con todo lo que conlleva también con las soledades angustias pero nada eso seguir colectivizando esta voz y por supuesto en esto con Brigitte en este momento pensando junto junto a ella la verdad que por lo menos a mí me deja tranquilidad de que primero que no estamos solas que tenemos que generar estas redes con estas distancias también porque hay algo de la lengua común que nos está uniendo y que tiene que ver justamente con esto con erradicar las violencias y con creer en un posible mundo sin tantas violencias Bueno muchísimas gracias Violeta Brigitte cerramos así la primera charla de este ciclo otros mundos posibles a ver si nos podemos inventar un poco ya están en eso estamos y bueno y a todas las personas que participaron también muchísimas gracias por las preguntas el video va a quedar colgado en youtube y va a salir también una nota en presentes en agenciapresentes.org por escrito de este encuentro que estuvo tan bueno y que estamos muy contentas que se haya podido realizar bueno los saludo a todos y con esto terminamos la transmisión gracias 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 Gracias.